A tomar por culo LOL LOL PROSKILL No gilipollas Hace PROSKILL LOL PROSKILL ROTE ROTE Muy buenos días, son las 5 de la tarde y las 7 de la noche en la ciudad de Pokhara ¿Dónde está Pokhara? Motopis En Polonia No, rebote a Pollopis En la India Se ha acercado pero no exactamente, rebote a Balitopis Aquí está, en Bangladesh ¿Balitopis no está? Hola, soy Balitopis Estoy, pero estaba pensando Hijo de puta, lo has buscado, lo has buscado, desgraciado Siempre igual Siempre iba a decir indonesa mierda Siempre dice el mismo hostia puta mierda Siempre igual, buscándolos Que no lo busques Que yo me sé los países que hay alrededor de la India ¿Cuál era la indonesia? La capital es Kathmandú Era Nepal Es el país con la media más alta de elevación A ver, se lo sabe todo La media más alta de elevación y la entera Es la wikipedia La wikitorpedia ¿Quién es la zorra ahora? La zorra de la madre A la madre Puta, pero eres tú cabrón Era broma que soy yo Dios mío Ostros Ostras Ostras, que la he liado Que no veo pero da igual Ya me he quedado mega pazafántico Ostras, el pollo está ahí forzando Forzando la pollería Si quiere comer la caja se la come No puedo hacer nada En un faldón De ahí a la pollería en el momento ¿Por qué aparezco colgando tío? Siempre me pasa lo mismo ¿Esto es dos ventaja leal? No No Hay que quitarme las cascas No, no lo he cogido el turbo que me muero Lo el pollo que has hecho No sé que habéis hecho pero... Ay Dios mío como va esto Vamos Es mejor, si es mejor ese sitio Ay Dios mío Vamos ¿Dónde vamos? Al tonto le toca a Maite y ya se flipa eh No la caja no la he visto por mirar la bichu Me cago en la puta toda la borra ¿Qué hace este? ¿Qué dice? Como caer en cometa Como caer en un cometa Come ese cometa Esquiva el cohete Pero si no me ha dado No, pero que falso La verdad es que un poco falso si que sí Que mal hueles Ven aquí hijo puta LOL 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 Pero me dios atlancado que no puedo Pero si le das al botón lo sueltas retrasado Madre mía Regálale la partida por favor Congelanos a los dos No te preocupes Yo si no puedo jugar ¿Será que algún día? Ay Joder puta No insulte En mi gameplay no se insulta No se insulta, se insulta Se insulta mucho La zorra no guarda porque corre con las cuatro patas Me deja puta Tiene más velocidad ¡Hostia! ¡Hostia! Entre ese es el que le ha regalado a Licho Ya nos gana moto tío Joder Me cago en la puta polla Y la salgo al revés ¡Uy! El gancho ese Joder que gancho No tengo ni idea a donde ha ido El gancho va solo No agancho ¡Vamos! Hostia que... ¡Vamos! Vaya cumro No se veía A través al crater El crater que? ¿Que craté? Lo moto muere tu un poco Nooooo Oye yo me cago con todas tus murs Joder puta No he saltado ¡He saltado! Pues saltate esta ¡Joder, puta, tío! Joder, que lleva... Ha atravesado la bola de fuego Hostia, es que no se ha enganchado Tengo que pasar página Pollos, somos unos mierdas, ¿eh? En este juego, te lo digo yo ¿Qué o qué? Sí, sí Hostia, fugazo Yo juego ya con Zoom Si no le tiro una paliza, padre ¡Me cago en la puta de moto, tío! ¡Joder, ya gano Balito Peace! ¿Pollo gana? Ya ves ¡Pollo gana! ¡Pollo no, pío! ¡Cogina, pollo! Ni 100 años intentando ganar esta ronda ¡Joder, pollo, el pico esquina, tío! ¡No lo he congelado, tío! ¡El pico esquina, tío! ¡Joder, pollo, el pico esquina, tío! ¡El pico esquina! Pero que yo lo había dado antes, ¿eh? Esta es la de moto, ¿no? Esta es la de moto Esta es la de moto Si esta es la tuya, bicho Que no, que no, que es la de moto ¡Oh! El pollo lo intenta y lo consigue, ¿eh? El pollo lo intenta y lo consigue ¡Hostias! Parecía que estaba apoyado, pero no, ¿eh? ¡Hostia, mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡High Speed Musical! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Menudo boss iba a tener ahí si hubiera caído bien! ¡Qué mal! ¡El boss! ¡El que es de tonto! ¡Menudo boss! ¡Hostia, que me he comido mi propio cohetes! ¡Va igual, turbo! ¡Vamos! ¡Hostia, que me he enganchado dos veces! ¡Cuidao, cuidado! ¡Como un gancho! ¡Joder, el gancho! ¡Que le he pasado los ganchos, tío! Están norteados ¡Le han hecho en él! ¡No hay dos ganchos, tío! ¡Uf! De la que se ha librado la zorra, ¿eh? Un motito español De la que se ha librado la señorita PIS Progenitora ¡Ah no, calla! ¡Tú y yo también! ¡Toma, toma, toma! ¡Más cajas! ¡El gato PIS! Lo mejor es que se las iba comiendo y había lanzado el gancho en plan ¡Venga! A ver si pillo algo A ver si pillo algo ¡Ti-ni-ni-ni! ¡Gol! ¡Gol! Eso me ha pasado a mí exactamente igual antes menos mal que ahora he fallado, moto si no estabas en la mierda muerto ya ¡Saltate el boss, moto, tío! ¡Ti-ni-ni-ni-ni! ¡Rol! ¡Qué potra tiene el gilipollas, tío! ¡Gilipollas! No llegaba y encima me muero yo ¡Gol! Si si espera que la panas para si el tiro eh Hijo de puta yo Si se ha muerto el gilipolle Menudo jugo de puta eh Yo Yo cocker Yo cocker eh Hosties Ay dios mio que no me he ido de la forma Hosties No me he ido de la torra No me he ido de la puta que no me he ido de la torra Nooool pico esquina Pico esquina tío Como habéis hecho regalando partidas desde Joder Inmemorables Nooool No se que pasaba De puta que hago ahí Pero creo que me viene bien De puta y solo me cojero yo no Vamos Puto Vamonos 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 Uas como lo recupero Como lo recupero Dios mio Dios mio Cuanta calidad reunida en una misma zorra Madre mia La misma puta Que no la abráis Que no la abráis Que se ha abierto solo el turno normal Otra vez la liada el tonto Que no llega Que no llega Corred Pero si le matabamos y me hubiera dejado Por que me tiras eso no Que puta vida ya No Otra No Otra La táctica del retraso No Se ha atravesado No Otro que no suelta Se ha atravesado tío Has atravesado todo Que falso Que falso Tira el cohete Tira el cohete Me cago en la puta Me cago en la puta Que le ha pasado a este Por que han muerto No lo se Si es fisicamente imposible No lo se Moto solo sabe morir en este mapa Yo no digo Oye abridme tío Yo no abro a nadie Yo no abro a nadie Ya no abréis a cabrones Con las veces que habéis abierto a moto Que es lo que he hecho Que es lo que tenia El puto pollo que hijo de puta Buena pollo buena El pollo se lo putea tío Se dedica a putear Mira ahora pierde Pero ha puteado bien Ha puteado que da gusto Todavía no ha perdido eh Porque el puto ha dicho Es mas lento que el cagar Izquierda Pero donde vas Vamos Gol Te vas mucho pollo tío Como pollo Ostia esa piedra Que gratuito es todo tío En este juego eh No hay honor ya Ya no quedan hombres de verdad Que coman pollo frito Coman pollo frito Joder como corre la zorra eh Gran salto Parada la zorra Parece que me lo has dicho de coña Gran salto A la mierda me fui a la puta Vamos Oye que me voy corriendo eh Vamos Que me he comido todas las casas No os preocupais Que salto esto eh Venga ahí perfecto Olé Puto pollo tío No lo creo No me lo creo Yo tampoco Era mucho Era mucho Izquierda con la posa ahí Sancho No Vamos 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 El adicto ha hecho la cosa más falsa del universo Entonces Marimar Marimar Bueno ahora encima la pantalla de todos Menos la mía Malito no tiene pantalla Yo no tengo pantalla Estás carente de identidad Pero luego ganan en todas Yo me muevo bien en todas La verdad es que hay algunas que odio ¿Para que no vamos en medio? Vamos Ay Un cohete venga va Hijo de puta que eres Pues ahora te jodes Y yo también me jodo Pero tú más feo Así que es verdad Otro cabrón Me cago en tu puta madre Jajaja Luego dice Luego dice el pollo El pollo te hace siempre de esas Y luego dices cabrón Casi agarratudito totalmente Pues lo que me hiciste tú antes Con la bola cabrón Para que me suena en directa eh En directa y en exclusiva Para que yo no le he dicho Dame de eso ¿Quién te llaman? El Rubius ¿Y esta música tío? ¿Y esa caja? ¿Quién coño ha dejado esa caja de retrasado ahí? Esta es nueva A mí lo que me está tocando los huevos Es la vibración del mundo Viene que en el mapa nuevo Viene que la tenía activada Y ahora vibra Y ahora vibra Parner Parner, Parner, Par Si Hostia no me acuerdo Lo que hacía aquí ya tío No tío Zapatí, zapatí loco Hombre para mí de qué No jodas que lo he tirado yo Para ti de todo Esta música no mola eh Esta música no mola eh Esta es regulero la verdad No me motiva, no me motiva a correr Si que no me motiva Motivate ¿Estás rico? Que rico lino Que suculento Que suculento pique Que se ha mal listo a ganar Que se ha mal listo Oh Oh dios Como luego Vamos Vamos Vid Cabe que estaba por ahí Tío Me calculo mal todas las cajas Las comien lo rapidly Pues me voy a quedar sin vista Es el tan mancho de gracia Se trazca la tragedia eh, se trazca la tragedia ¡Ay Dios mio! ¡Ay Dios mio! ¡Uy! ¡HASTA LOGO! ¡Mórete ya puto! ¡Pero es que ha pasado! ¡Que falsedad! Yo te he visto adentro, si, ha sido falso Yo te veía adentro Yo, bueno, no sé Replay ha dicho Replay que te va a dar esta ¡HASTA LOGO! ¡Mórete ya puto! ¡Ahí! ¡Hosties! He hecho una bichusito ¡Mórete pille! ¡Mórete pille! ¡Mórete pille! ¡Mana por arriba! ¡Ahí va! ¡No voy a morir! ¡No! ¡Las cacas! ¡No! ¡El motopis! Todo tiene una razón de ser, ¿no? Todo tiene una razón de ser, ¿no? ¿Ten motopiscas? ¿Para por acá arriba? Ya te ha dado un poco enlace al ganchito Te ganchiaste A ver si le puedo hacer lo mismo que... Se pone todo nervioso, ¿eh? ¡Hosties! ¡Joder! ¡Qué asco, tío! ¡Vamos! ¡Avichupis es velocidad! ¡Multo me vas a saltar un sotogas de lo habitual! ¿La porrita tiene colores? ¿La porrita tiene colores? Creo que no Es butanera y butanera ¡No! Siempre me cojo esas tres cajas, tío ¡Joder! Sabía que lo haría ahí Me lo he comido igual ¡Corre! ¡Corre, tío! ¡Te la juegas! Dios, que le voy a saltar demasiado, ¿no? ¡No! ¡Me quedé! ¡Joder! No he ganado ninguna Y eso que estoy compitiendo como un campeón, ¿eh? Estoy compitiendo para ganar Como un campeón, ¿no? Hombre, el pollo está durando también, ¿eh? Un pollo frito Un pollo frito Un pollo frito Él lo utiliza como insulto, en plan Si el pollo ha llegado ¡Dios! Siempre me cojo esas dos cajas No, pero me refiero a que no sea blanco ¡No! ¡Qué pasión! Me sale ahora que moto es pirranes ¡Ahora! ¡Uf! ¡Qué rica! El misil viene para arriba, ¿eh? ¡No me vienes! ¡Unos para adelante y otros para atrás! ¡Joder! El moto, qué suerte ha tenido, ¿verdad? ¡Pero que justo, tío! ¡Me hijo en la puta! Le ha venido el misil Le ha venido el misil ¿Pero qué hace? Otra vez ¡Pero suelta! ¿Cómo suelto? ¡Joder! Al que le has dado su normal Al salto ¡Moto, tío! ¡Joder! El troleo no hace gracia ya ¡Wrong way! ¡Hace gracia, Messi! ¡Moto, una más y te cambio, ¿eh? Y te cambio por Dorothy, ¿eh? Por Dorothy Yo lo veo A ver si me metes a Dorothy Me quedo contento ¡Joder! Si te meto Dorothy O si le metes a Dorothy También me quedo contento O si le meto yo Me he puesto nervioso y he fallado ¡Joder! ¡Ay Dios! ¡Tanto me quedo bueno! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Bendito Pollo! ¡Pollo! ¡A quién se lo ocurre! ¡Se agachado a todo el mundo menos tú! ¡Pollo! No estaba muerto ya. Bendito pollo. No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de picoteo. De hecho gana esta y así puedo una más. No puedo ganar esta, pollo. Ah, dice la ronda, no la partida. No, la ronda, a los ancianos ya sé que vamos a ganar. Nunca se sabe, pollo, peores cosas se han visto. Por poder, se puede. Se puede, pero... ¡Adiós! O sea, es poco probable, pero no imposible. Poco probable, pero no imposible. ¡Adiós! ¡Joder con las cajas de mierda! Hostia que era un cohete, me creí que era un gancho. Hombre, si te enganchas no veas. Podría ser un cohete que al final no saliera un gancho. Vamos, que valito, pisa el IE. ¡Oh, shit, nigga, bitch! Congélate, putra. Era mi última oportunidad. No lo es, no lo es. ¡Las oportunidades! Vamos, vamos, vamos. Juego una más. El pollo quería jugar una más. Un sueño concedido, eh. Joder con el puto motopiso. Vamos, vamos, tu puta madre, motopiso. Juego. No hay problema, me ha garantizado poco. Joder con las cajas de mierda. Estoy muerto, pollo. ¿Te has muerto, pollo? Esperamos. Lo esperas tú, eh. Estás esperando un motopiso. Esperamos, ya estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto, pollo. Se ha caído él, eh. Era un pana, pollo, era un pana. Han puesto la suya. La de sus pits. ¿Hijo de puta, has puesto el metro? Yo te he visto arriba, moto. Te lo juro por ponerme a que te he visto arriba. Es que la ley ni que pollo. ¿Con metro? De callejón. Callejón digón. Souvenir. No la reconozco, te lo juro, tío. Hombre, si es igual. Sí, pues no la reconozco con la música del fondo. ¿Y se llama Metro? Metro Golding Mayer. El fondo y la música. Pero en esencia es lo mismo. Es un cambio de careto que le queda bien. Venga, moto, tira lo que nada. Buena, eh. Buena, eh. Buena, eh. Buena, moto. ¿Qué hace el cohete? Se ha rayado. No sé, pero le han tocado 200 millones de cosas. Y el gilipollas casi va igual que nosotros. Los pamea ahí sin más. Hostia, que por arriba se puede ahora. Vaya cambio. Joder, qué buen gancho, eh. Por persona. Eso me lo como. Joder, qué malo es moto, tío. Uy, que me he quedado en el pico skin. Va a ser que no. ¿Qué pasa con la música buena, tío? Yo así me deprimo, eh. Yo quiero música buena. Gol. Que llego, que llego. Oh, puta. Joder con el moto. No. Pero, ¿qué hace el retraso? Jajaja. Dat retraso. Jajaja. Las pagas. Hijo de puta. Venga, te regalando la partida, por favor. Vaya su normalito. Vaya su normalito el motopi. No pasa nada. Vaya su normalito el motopi. Vaya su normalito el motopi. De mínimo. Osties. Bendito pollo, eh. Bendito pollo. Bendito pollo si es que está ahí cuando se le necesita. Jajaja. Hijos de puta. Jajaja. Vamos, que no me va a servir por mucho. Pero me ha alargado la vida. Ay, Dios. Me has cortado el gancho, tío. ¿Lo has visto? Le has cortado el rollo. Su rollo. Su rollo. No le cortes su rollo. Oh. Venga la última. Que esta ha sido muy rápido. Es la última que gana esta, gana, eh. Me tengo que ser el más bueno. Me pones descargando nivel. Me cago un tumbito madre, pollo. Que la has dado a custom, desgraciado. ¿Qué custom y qué pollo? Sí, ha sido tú, pollo. ¿Pero que esta es al revés o qué? Quería que era la de moto, la de abichu, pero al revés. Y no, resulta que es otra. A ver. Me he ralentizado por hacer un follos. Ah, me suena. Ya se cual es. Joder, el puto abichu llega... Pero como a un minisegundo antes y se me quita el item. Y ya esta el otro retrasado. Venga, otra vez. El item, joder. Internacional. A hacerme mierdas. Me habéis robado dos items y me habéis desconcentrado, tío. Ya no, joder. Items. Items. Están teniendo un nombre o algo. Luego diráis in. ¡Lol! ¡Hijo de los dos! Vaya counte. ¡Lol! ¡Qué velocidad lleváis! ¡Lol! Estoy muy loco. ¡Lol! 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 ¡Hombre! ¡Si! ¡Joder! Me quedé pa cojant. ¡Joder! ¡Ay, señor! ¡Por abajo! ¡Por abajo, mejor! ¡Por abajo! ¡Llegame! ¡Pero! ¡Uii! ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Lol! 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 Lo he intentado eh, lo importante Pero como está el pollo no lo ha como ir ¡Oii! Tiii Tiii Venga Eh, ¿qué? Osea, ¿No se come la caja y me da el gancho? ¿Qué cojones? uz No, Odios O sea, es un tiri-tiri-tiri.. Yiii, no que ya.. Ya.. ¡Hijo de puta! Soy el único que no ha cogido nada, enserio tío Qué puta broma es esta.. Qué hacéis? Te ha hecho un reverse troll Si quieres hacer replay a lo que estaba haciendo yo, flipa loco Flipa loco.. Venga todos ¿Troll? ¡Hala! ¡No! ¡Pero venga! ¡Bendito pollo! ¡Bendito pollo! ¡Bendito pollo! ¡Como he puteado el voto! ¿Has visto eso? ¡No! ¡He lanzado la bola pa'lante! ¡Míralo! Haz replay a eso. ¡Replay a eso! Joder el retraso. Hostia. Es para acordarme luego, que si no no me acuerdo. Sí, tiene que pegar el micro. ¡Ay! Guarda pa' cuando hay. ¡No! ¡Gay! ¿Pero que seguimos todos vivos? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos pambisito! ¡No de puta! ¡Me tienes que pagar la cadena bajándome! ¡Vamos pambisito! ¡Vaya puta! ¡No monto! ¡No monto! ¡Que me monto! ¡No monto! ¡No monto! ¡Vamos moto! ¡Bendito moto! ¡Bendito moto! ¡Pero como le has dado ahí! ¡No lo sé! ¡Que juego año! ¡Como me ha dado ahí subiendo eso! ¡Se ha metido en medio del rayo! ¡Salud! ¡Brandira Quiroga y para Dorothy! ¡Hijo de puta tío! ¡Me lo habéis liado a mí al final! ¡Y para la hermana de Andrea Quiroga! ¡Uy! ¡Como te espera eh! ¡Te espera eh! ¡Te da el honor! ¡Realmente ha fallado! ¡Y como ha fallado se ha hecho que esperaba! ¡Para no quedar mal! ¡Vamos! ¡Gol! Un poco ahí incongruente pero... Un poco de esperar pero bueno... ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Bendito pollo! ¡Puta! ¡Ay lo digo! ¡Muestra puta madre tío! ¡Qué puta madre! ¡Jajaja! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Me la como! ¡A mí no podéis reaccionar hijo de puto! ¡Me has tirado un milímetro de pelo! ¡Venga! ¡Ya me muerto yo solo! ¡Pero eso no lo coméis! ¡Esa le da bien! ¡A mí! ¡A tomar por culo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Proskill! ¡No gilipollas! ¡Hace proskill! ¡No puedo! ¡Me muerto la polla! ¡No puedo! ¡Instant karma eh! ¡Instant karma chaval! ¡No me ha dado tiempo ni de responderle cuando ya se ha muerto! ¡Pofetón! ¡Joder! ¡No me ha dado tiempo ni de responderle cuando ya se ha muerto! ¡Jajaja! ¡Una más por favor! ¡No me dejes así! ¡No, no, no! ¡A tomar por culo moto! ¡Nos vamos con esto! ¡Nos vemos! ¡No se puede cerrar mejor un gameplay! ¡Venga suerte! ¡Nos vemos!